Ya estamos en Italia, detrás mío tenemos la localidad de Breuil Cervinia, por el nombre lo podréis haber adivinado, la ciudad que está justo a los pies del monte Cervino, también conocido como Motherhorn. Os voy a dar desde ya un pequeño consejo, os voy a enseñar este parking, como veis ahora mismo solamente hay este coche de aquí y el nuestro. Si aparcáis aquí, en vez de en el pueblo, os estáis quitando sin ningún problema un kilómetro y medio o dos de andar y varios cientos de metros de desnivel acumulado. Va a ser una ruta así mucho más sencilla. El camino empieza aquí mismo. Ahí está. ¿Has mirado para allá arriba? ¡Ostras! Esto tiene muy buena pinta, vamos a empezar la ruta, pero ya, son las 7.40. No te asustes, pero creo que eso que sobresale ahí es el Cervino. Brutal. ¿Ven eso que está ahí? Ese es el Cervino. Y ahí no vamos a llegar, definitivamente. No, no, no. Italia, Francia, esta zona de los Alpes Tinec, para mirártelo todo, por lo menos necesitarás 10 años, ¿no? Seguro. Se está moviendo poquito a poco la niebla y ya vemos ahí el pico más alto de lo que es el Cervino, aunque las montañas que hay aquí a lo largo son también espectaculares. No hemos andado prácticamente nada todavía. Llevamos, nada, 600 metros andados. Esto es completamente impresionante. Es muy, muy impresionante. Impresiona mucho más que el propio Mont Blanc, aunque el Mont Blanc sea una montaña mucho más alta. ¡Vamos, Dante, que podemos! Hoy tenemos una ruta bastante sencilla, pero no deja de ser dura. Estamos subiendo por un camino bastante inclinado. Como os decíamos, justo llegamos aquí a un camino mucho más principal, como veis. Este es el que viene directamente desde el pueblo. Para gente como esta, que tienen por aquí sus vacas, etc., pues tenemos que seguir ahora subiendo todo este camino, que va por aquí, arriba, que por ahí es por donde está el lago que vamos a ver. Vamos ganando altitud. Cada vez vamos dejando el pueblo más abajo. Como veis, está bastante inclinado, pero el camino es muy bueno. Vamos sin problema. Lo que sí que estamos comprobando es que se nos está empezando a meter por aquí la niebla y se nos está empezando casi a dejar de ver de nuevo el cerdino. Pero bueno, imaginamos que según va avanzando la tarde, bueno, el día más bien lo volveremos a ver. Este tramo de la subida va como a escalones. Ahora llegamos a un llanito, vuelve a pegar. Hay un poquito más adelante, vuelve a llanear a lo mejor 10-15 metros y otra vez rampa. Entonces, si fuera más continuado, sería un poquito más suave, pero la verdad es que no. Está haciendo bastante daño a las piernas porque está muy, muy inclinado. 8 y 23 de la mañana y acaba de salir el sol y justo, justo, justo nos da de frente. Así que ahora va a tocar gafas hasta que lleguemos al lago, yo creo. Pero bueno, se ve todo muy bonito así ahora con luz. Eso sí, vamos a empezar a tener más calor porque teníamos 8 grados cuando hemos iniciado la ruta. Cuando llevamos una hora de ruta nos encontramos ese otro camino y aquí vemos que hay una salida para ir hacia un bar-restaurante, que es una mezcla entre bar y restaurante. Al nombre de Iglu. Que de hecho creemos que es ese que está ahí en mitad de la ladera de la montaña. Sí, dice Iglu. Tramo final. Nos quedan como 200 metros antes de llegar a la parte más alta y luego tendremos un pequeño descenso hasta lo que es el lago. Esta parte final ya sí que tiene de nuevo un par de curvas y eso os avisará de que estáis llegando. Además se puede ver aquí también un poquito más adelante una torre eléctrica que lo mismo, esto os avisa de que ya está aquí el punto. Creo que si giramos aquí a la izquierda ya vamos para allá. Sí, pin y para abajo. Nos hemos descargado una aplicación para el móvil que sin internet, simplemente con el GPS, te va avisando dónde estás. Es cualquier aplicación que sirva para leer tracks. Aquí tenemos el lago. Ha hecho el circo, ¿eh? ¿Lo ha reflejado? Yo no sé si lo ha reflejado, ¿eh? Yo creo que sí. Este es el lago que veníamos a ver y justo enfrente el Cervino. Ahora vamos a ir a colocarnos en aquella zona de abajo para ver si podemos conseguir fotos reflejadas de la impresionante montaña. Vamos, ¿no, Dante? Vamos. Muy atentos cuando vayáis por este tipo de suelo porque suele estar muy, muy húmedo. Y si lleváis unas zapatillas de estas que tienen muy buena entrada de aire para que refrigere bien el pie, se os va a terminar humedeciendo. Entonces tenéis que ir levantando mucho los pies al andar. Vamos a coger la inclinación hacia el Cervino para ver si conseguimos esa fotaza que venimos buscando. Además de ver el sitio, claro, por supuesto. Yo creo que es tan bonito esto que todavía no lo he asimilado. Estoy simplemente como paseando por aquí y me va entrando poco a poco. Son las 9 y 8 minutos, por tanto hemos tardado prácticamente una hora y media y hemos venido bastante tranquilos, haciendo muchísimas fotos de las que habéis ido viendo en el vídeo. Es tan grande que vamos a tener que acercarnos mucho para conseguir la foto, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora vamos a hincharnos a hacer fotografías. No solo el lago y el Cervino es impresionante visto desde aquí, sino que también hay rocas muy bonitas. Todo el entorno es muy bonito. Hay muchas otras montañas alrededor. Por allí se ve cómo sube el telecabina. La verdad es que es todo muy, muy chulo. Nosotros la verdad es que hemos estado aquí un buen rato. Todo el rato que hemos querido. Hemos hecho muchísimas fotos. Y vamos a iniciar la bajada. Imaginamos que tardaremos aproximadamente una hora en llegar abajo, pero es lo mismo. Como siempre en estas rutas que estamos haciendo por los Alpes, os lo diremos cuando lleguemos abajo. Datos finales. Son las 11 menos cuarto. Al final han sido 7 kilómetros y medio. Y 11.500 pasos. La ruta está muy bien. Las vistas son increíbles. Todo, todo, todo es muy, 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 muy impresionante. Muchos muy, 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 muy impresionante todo. Gracias.